Hola, muy buenos días a todos y a todas. Nos complacen esta mañana, 24 de abril, 50 años después de la revolución de abril, pues hacer un feliz anuncio a nuestro país, a nuestro pueblo. Como ustedes saben, es política de nuestro gobierno impulsar todas las facilidades que estén al alcance de nuestro gobierno para el desarrollo del turismo y en sentido general de atraer inversión extranjera a nuestro país, de darle seguridades a los inversionistas de que en nuestro país van a encontrar un sistema estable, seguro, que garantice el crecimiento de sus negocios, porque sabemos que eso va a implicar creación de empleos, mayor dinamismo de nuestra economía. Los señores que les voy a presentar enseguida acaban de sostener un encuentro con el Presidente de la República y éste les ha pedido que se comunique con ustedes, con los medios de comunicación, para hacerle, como les decía, un feliz anuncio. Están con nosotros los directivos de uno de los principales grupos hoteleros del mundo, el grupo hotelero Carisma Hotels. Se escribe Carisma con K, ¿eh? Carisma Hotels. Ellos van a hacer un anuncio importante, pero queremos destacar el papel que está jugando el Banco de Reservas de la República Dominicana. Por primera vez, desde la llegada de Enrique Ramírez al gobierno, a la administración pública, a la dirección del Banco de Reservas, pues el banco se ha convertido en un auténtico banco público, una banca pública que está apostando al desarrollo de los negocios, de los emprendimientos privados. De manera que paso enseguida a presentar a Rafael Félix, que es el Chief Executive Officer de Carisma Hotels, igualmente al señor Jorge Félix Guzmán, quien es su director. Y, por supuesto, a Enrique Ramírez, administrador general del Banco de Reservas. Primeramente, vamos a escuchar a Enrique Ramírez. Adelante. Buenos días a todos. Es muy agradable compartir con ustedes un día tan especial como hoy, este anuncio, donde Banco de Reservas, a través de su unidad de desarrollo de apoyo al turismo, ha logrado concretar el que el grupo Carisma, uno de los grupos más importantes hoteleros de nuestra región y de otras partes del mundo, va a hacer una inversión en la República Dominicana en compañía con el Banco de Reservas. Es un hotel que se va a construir en Ubero Alto y dejaré que sea el señor Félix quien dé más detalles sobre el mismo, pero Banco de Reservas, en la inversión total de 92 millones de dólares, va a financiar 51 millones de dólares en este proyecto. De manera que estamos atrayendo un grupo que no tenía operación hotelera en República Dominicana. Va a ser un primer hotel de unas 467 habitaciones. El primero, que el grupo Carisma va a instalar, son hoteles de lujo, la línea de todo incluido de lujo, la cual viene a robustecer la oferta y la diversidad del tipo de paquete turístico que la República Dominicana está ofreciendo en este momento. Como decía anteriormente, Banco de Reservas está comprometido con el desarrollo, está comprometido con apoyar las iniciativas del gobierno, y en esta oportunidad nos toca venir a anunciar conjuntamente con este importante grupo sobre este nuevo proyecto, sobre esta inversión que viene a robustecer la oferta turística en la República Dominicana. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gran placer estar aquí con ustedes de nuevo en mi país. Nos hemos reunido en la mañana de hoy con el señor presidente Danilo Medina para presentarles los detalles del proyecto hotelero que está desarrollando la corporación Carisma Hotels & Resorts en la República Dominicana. Como algunos de ustedes sabrán, Carisma Hotels es un grupo hotelero con presencia en la Riviera Maya, donde opera hoteles de lujo en ese destino y en Jamaica, además de su presencia en Croacia y Colombia. Actualmente, contamos con más de 5,000 empleados y manejamos las marcas El Dorado Resort, Azul Hotels, Generation Resorts, Hidden Beach, Carisma Adriatic y Allure Hotels, que es una pequeña cadena de hoteles boutique de ciudad. El proyecto en Punta Cana, específicamente en Ubero Alto, llevará dos hoteles al mismo tiempo. El primero de ellos será el Sensatori, que constará con unas 260 habitaciones, que es el producto de una alianza estratégica entre Tui Travel, la compañera de turismo más grande del mundo, y Carisma. Y el segundo, el Nickelodeon Hotel, que será el primer hotel fuera de Estados Unidos de esa reconocida marca y canal de televisión, producto de unos acuerdos recientemente celebrados entre Viacom International Media Network y Carisma Hotels. El complejo constará con 11 restaurantes, casinos, discotecas, parques acuáticos, dos lobbies, etc. Para nosotros, como dominicanos, fundadores de una empresa que tuvo su origen en la República Dominicana, es de mucho orgullo y placer poder regresar a nuestro país de origen para ofrecerle a los dominicanos y a los turistas extranjeros la oportunidad de experimentar las vacaciones al estilo Carisma y muy al estilo Nickelodeon, en las cuales nosotros estamos seguros que elevará la oferta hotelera de nuestro país. Muchas gracias. En total el complejo constará con 463 habitaciones y la inversión total será 92 millones de dólares.